¿Qué pasó aquí? Estas fueron algunas de las noticias que causaron revuelo en Nayarit, en México y el mundo. Algo muy poco visto sucedió el pasado fin de semana aquí en la entidad y es que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tomó el control del municipio de Tuxpan, una decisión que fue tomada por la Mesa de Seguridad. Según declaraciones, esto debido a la falta de seguridad en la zona. La seguridad pública no debe de estar. Antes de que crezca la inseguridad, nuestro trabajo es que no existan delitos. Cuando está el delito, para eso es la Fiscalía. Nuestro trabajo es prever. Entonces, había queja de que ya no había confianza porque no accionaban las policías municipales porque el cuñado lo tenía prohibido. ¿Cómo? ¿En qué sentido? Pues que no los dejaba. O es la delincuencia, eso ya lo tendrá que resolver. Ese día, el entonces alcalde de Tuxpan, José Luis Tobar Rubalcaba, andaba en la Feria de Nayarit allá en California, en Estados Unidos. El lunes, en la conferencia de prensa, se dio a conocer que el mencionado tenía ya una suspensión administrativa y que ya no era el titular del ayuntamiento. Incluso ya han comenzado una serie de declaraciones, los de… Los de Movimiento Ciudadano acusando de una persecución política. Ay, mi Nayarit tan cerca de los camarones y tan lejos de una política de calidad. Pues regresaron los narcobloqueos, los incendios de autos, esto que paralizó a la zona metropolitana de Guadalajara y algunos municipios del estado de Guanajuato. El crimen organizado mostró que está más presente que nunca y que la seguridad del país pende de un hilo. Los videos que se viralizaron causaron terror en las cibernautas. Ojalá, ojalá esto no se repita. No lo necesitamos. Bueno, ahora sí, ahora sí ya andan chambiando los médicos cubanos que llegaron a Nayarit. Y no fueron 54, sino 60. Así fueron presentados por el gobernador el pasado lunes. Quiero darle la bienvenida a los médicos y médicas cubanas. Juntos sabremos de construir un modelo que se escuche no solo en México, sino en el mundo entero. Sean ustedes bienvenidos a Nayarit. Muchas gracias. Ellos vendrán a reforzar la atención que el nuevo modelo integral de la salud tiene como compromiso. La contracción de los médicos cubanos es de seis meses a un año. Se va a ampliar en la medida de las necesidades. A pesar de las quejas y denuncias, esperamos que den el servicio con calidad que todos queremos y necesitamos. Y que también los médicos mexicanos estén presentes en las convocatorias de las plazas. Se la pasaron chulada a los paisanos que radican en los Estados Unidos en la feria de Nayarit en California. Es la forma en que están cerquita de su tierra y se ve que extrañan a los suyos. Y no es para menos, hay quienes no han regresado desde hace más de 30 años y están del otro lado. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo y sí, se les extraña su tierra. El Congreso del Estado inició un cuarto periodo extraordinario. La carga de trabajo hizo que los y las legisladoras optaran por seguir trabajando. Hay muchos temas pendientes y quieren agotar todos los temas. Así que debemos estar pendientes de aquellos que trabajan para nosotros, o sea a los diputados y diputadas, hagan bien su chamba. Le reconocemos el liderazgo a la presidenta Alba Cristal Espinosa por esta encomienda que está llevando a cabo. Y por cierto, también este jueves estuvo en Nayarit funcionarios de alto nivel, el secretario de Gobernación, el famosísimo subsecretario de Salud Hugo López-Gatell y bueno, vinieron a respaldar los trabajos del gobierno del Estado en temas de salud. La cosa va muy bien, la cosa se está viendo muy bien. Esperemos que en lo pronto se vean esas estrategias aplicadas y los resultados para nuestro estado. ¡Ay mis Pumas! Bueno, pues yo no le voy a Pumas, pero como mexicano esperaba pues otros resultados. Y para ser sincero, aquí no querían que sacara esta información, ¿eh? Ya saben, todo comunica. Pues bueno, soy Adonai Durán y esto pasó aquí. Nos vemos en la próxima.